Los Cuatro Fantásticos es un grupo de superhéroes del universo Marvel, creado por el guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby, el número uno del cómic de Fantastic Four en noviembre de 1961 de la editorial estadounidense Marvel Comics, convertido en el título clave de la denominada edad de plata de los comic books, sirvió de vínculo para autores como Roy Thomas, John Burns, Walter Simons, John Buscema, etc. Ha sido adaptada también en series de dibujos animados y en películas de imagen real, siendo la última Los Cuatro Fantásticos a estrenarse este año 2015. Los Cuatro Fantásticos adquirieron sus habilidades superhumanas después de que el cohete experimental diseñado por el científico Reed Richards atravesara una tormenta de radiación cósmica. En su vuelo de prueba, al aterrizar, los cuatro pasajeros de la nave descubrieron que habían sido transformados y que poseían nuevas y extrañas habilidades. Estas sugieren una relación entre los poderes de cada uno de los integrantes del grupo con los antiguos cuatro elementos de la naturaleza, tierra, la cosa, aire, su storm, la mujer invisible, agua, Dr. Richards, por la fluidez de su cuerpo y fuego, la antorcha humana. ¿Quién es Reed Richards? Un genio científico multimillonario y líder del grupo, desarrolla una elasticidad extraordinaria que le permite estirar y deformar su cuerpo a voluntad. A partir del accidente es conocido como Mr. Fantástico o el Señor Elástico. Reed Richards o Mr. Fantastic es interpretado por el actor Mike Steller, un estudiante prodigio, que ayuda a levantar el proyecto del viaje interdimensional y desarrolla la capacidad de estirar su cuerpo a cada parte de él como un material elástico. Sobre el personaje, el director de la película, George Stray, convirtió o comentó de veras que quería contar con la historia de un joven Reed Richards. Reed Richards o Mr. Fantastic es interpretado por el actor Mike Steller. Este actor ha participado en las películas Proyecto X, Divergente y la última en el año 2014, Whiplash. Por su actuación en la película The Spectacular Now, ganó el premio especial del jurado por actuación dramática en el Festival de Cine de Sundance y la última en el Festival de Cine de Sundance. Ahora hablaremos de Susan Sue Storm. Tras casarse con Richard, es la mujer invisible, que es la mujer de 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 la mujer. anteriormente conocida como Chica Invisible, hermana de Johnny Storm y novia de rite Richard, es la segunda al mando del equipo, puede volverse invisible y crear campos de fuerza igualmente invisibles. En esta película de 2015 Susan Storm o la mujer invisible, es interpretada por la actriz Kate Mara. Este superhéroe, hijastra el Dr. Storm y hermanastra de Johnny Storm, posee la capacidad de hacerse invisible y puede generar campos de fuerza. originalmente Mara buscó los cómics de los cuatro fantásticos como inspiración para su personaje pero el director la convenció de no hacerlo desde la película no estaba basada en ningún cómic en particular Frank comentó del personaje siempre han existido dos categorías de Sue la versión de secretaria promiscua y esta brillante versión científica esta es una versión muy muy lista de Sue y una que tiene dignidad e integridad Michael B. Jordan interpreta a Johnny Storm o La Antorcha Humana el problemático hijo del Dr. Storm y hermanastro de Sue él eventualmente desarrolla la capacidad para encender su cuerpo en llamas Jordan ya había trabajado con anterioridad con Frank en la película de 2012 sobre la selección de Jordan en el papel de Johnny Storm y su notable diferencia de raza con la versión original del personaje Frank reveló creí que sería muy interesante tomar la dinámica familiar de los Storm y llevarla a los términos más modernos de lo que consideramos normal tuve una familia mixta en mi propia familia y eso es algo que ya no está fuera de lo ordinario pero no lo vemos interpretado en la realidad casual de las películas es algo que pensé que sería interesante y difícil tener hermanos mixtos Jamie Bell como Ben Grimm o The Thing la cosa o la mole amigo de la infancia de Reed considerado como el músculo Ben eventualmente desarrolla una piel cubierta de roca y una fuerza y resistencia sobrehumana a diferencia de la franquicia antecesora en la que se utilizó maquillaje para la creación del personaje la apariencia de The Thing fue creada por completo por computadora con algunas partes expuestas de Bell como sus ojos sobre el personaje Frank comentó la idea de tener a Ben como el mejor amigo de Reed es una fortuna muy arquetípica quieres que tenga el carisma y fuerza que Jamie tiene que tenga la franquicia y que tenga la franquicia y que tenga la franquicia el cuerpo de Reed es una fortuna muy arco y que sea que la franquicia y 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 la franquicia otro personaje que sale en las películas los cuatro fantásticos es el supervillano Dr.Dum lo conocido en España como el Dr.Muerte Es un supervillano ficticio que pertenece también al mundo Marvel. Fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y apareció por primera vez en Fantastic Four volumen 1 número 5 en el año de 1952. Este personaje encarna al arquetipo del personaje malvado e inteligente cuya ambición es dominar el mundo. Gracias por ver el video.